Más obras para Carchi Constatamos el avance de la reconstrucción y mejoramiento de la vía El Ángel Giovanni Callez, que cuenta con el 25% de ejecución y 10 millones de dólares de inversión. Esta vía beneficiará a más de 13.000 habitantes del territorio. Menos ofrecimiento y más acción. Invertiremos 3 millones de dólares para la rehabilitación de la vía perimetral sur de Pasaje, que conecta a la SUEI con el ORA. Esta obra beneficiará a 375.000 usuarios. Recorrimos el Puerto Público Libertador Simón Bolívar y la Terminal Portuaria de Guayaquil, con el propósito de coordinar proyectos para mejorar la gestión exportadora. Finalmente, asistimos a la inauguración de los 11º Juegos Nacionales Manaví 2022. Cerca de 4.000 atletas de las 24 provincias estarán presentes en esta competencia. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente Ramiro Lazo, presidente ¡Gracias!